¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis hoy? Vamos a terminar esto de una vez, la Liga Expedicionarios, que vamos a terminarlo ya, por dios. Y en teoría ya es el final, porque hasta que sacan una nueva modo historia, yo no voy a grabar más, porque Hearthstone ya casi no juego. O sea, jugaba para conseguir esto y ya está. No sé, ya no juego tanto. Simplemente, ya está, no juego tanto. Así que vamos a pasarnos la sala de los Expedicionarios. Conseguí las últimas cartas y se acabó. Ya sacaron lo de Khatun y todo el rollo, o sea, que ya... Rafa Ham ha robado el bastón y ahora controla el museo. Está dando vida a las piezas expuestas y robándolo todo. ¡Bien! ¡Uh! Un museo tan bonito. Os presento a mi nuevo amigo, Esquelesaurus Rex. ¡Esquelesaurus Rex! Rafa Ham está usando el bastón para dar vida a las piezas expuestas del museo. O tal con una carta aleatoria a cada jugador. Cuesta cero cristales. Dios. Vale, vamos a jugar con mi paladín. Bueno, ya, o sea, puedes jugar también con el... No sé. Este paladín... Bueno, no, este no. Este no tiene a Khatun, pero ya tiene esta de Khatun, que ya jugué un poco. Pero es que tampoco me he hecho mazos de todos y tampoco he probado todas las cartas. Hay cosas que me dan pereza. No sé. Esquelesaurus Rex. Digamos que cuando terminemos esto ya se acabará. Se acabó. Caput. Lucharé con honor. Porque ya no... Hasta que saque una nueva historia, nada. Porque llevo mucho retraso y es que ya no sé qué más jugar. No voy a jugar gestor normal porque soy muy malo y no... No sería ningún espectáculo. Así que empezaré una serie normal. El bastón estaba maldito. Invocó al etéreo. Lo está robando todo. No todo. Sólo lo bueno. Dios, esta es muy buena, ¿no? ¡Tu madre era una burla! Es muy buena, ¿no? Bueno, a ver. O sea... Depende. Depende de... de... Depende. Depende de muchas cosas. O sea, esto es bueno si te sale mejor que a él. Pero es aleatorio, o sea que... A él le ha tocado esto. Vas a ver. ¡Qué asqueroso! ¿Cómo sabe? ¡Pero qué hía! ¡Qué listo! ¿Cómo sabía quién tenía que atacar, eh? ¿Qué? ¿Qué hablas? Es buenísimo este hombre jugando. ¡Oh! Eso es el sello de arzas. ¡Ja, ja! Y en perfecto estado. Churro. ¡Reno! ¡Bran! ¡Esconded los artefactos! ¡Uoh! Esta es... esta mola. Esta mola. La vamos a dejar un momento. No, pero esto... creo que esta... ¡Uh! ¡Qué bien! Me la puedo pasar sin problema de... Sin cambiar de mazo. Solo la más suerte ha sido el tío este. Pero ya está. Me ha dado la moneda, claro, porque no tiene clase. Ya veo. ¡Qué asco, tío! Ahí está. O sea, si le pego me... Ah, vale. No era nada de... Vale, bien. Bien. ¡Oh! ¡No! Este ahora hace otra cosa. Le han... le han cambiado el... ¡Nah! Me iba a hacer esto. ¡Está dando vida a un ejército! ¡Elis! ¡Deténlo! ¡Tel Saksaks no lore! ¡El bastón es demasiado fuerte! ¡Pero puedo ralentizarlo! ¡Tuh! Puedo convertir dos. Tal cual. No. Vamos a poner la lanza. Y matamos a este. ¡Oh! ¡Bien! Uno más de duración. Ah, vale. Las culebras. Tendría que haberlo supuesto. Bueno. No pasa nada. Podemos usar el fuego. Bueno. Está bien. La gelo de cola. ¡Wow! Un yeti. ¡Hey! ¡Oh! Me voy bien. Osea, bien. Osea... Vamos a arder. Todo arderá. ¡Cuchu! Pues mira... ... ... Vea, que ganamos ¡Oh! Esta la creé La creé de creación Mola un montón, tío Tirio, Balin Badin O lo que sea Badin ¡Oh, no! Gratzila Bueno, no pasa nada ¿Qué ha hecho? ¡Dios! Vale, bueno No pasa nada aún Tenemos a Tirion Podemos Matarlo Antes De Que Haga Nada Con la Hydra Está muerto, está muerto, eh ¡Wow! ¡Sí! Bueno, no tengo ninguno de Madre mía Es brutal ese combo, eh Bueno, nada, así, así ¿What? ¿Really? Bueno, ya está Bien GG ¿Por qué le hablo? Muy bien Está ganado El Fosil 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 Malísimo, tío Que juguetes tan adorables Una pena que no dejéis de romperlos El centinela férreo Rafa me ha vuelto a obstaculizar el paso De la tal centinela Tú eres o puedes seguir un punto de daño a la vez Ah, vale, sí, este lo había O sea, este O sea, este tío lo Va a poner el mago No, básico no Leñe Es que nunca me hice un mago personalizado Mierda Espera No, surrender, surrender Espera Es que A lo mejor lo puedo hacer con el El de Katun El mazo de Katun ¿Cuánto tiene de vida? 30, ¿no? Igualmente No, no me interesa No, quiero, quiero No, quiero cambiar las cosas Leñe O sea, esto es que Cada vez que le haces daño Se hace uno solo 30, uff Espera Si me pongo el mazo de Katun A lo mejor Un momento Vamos a intentarlo con el de Katun No tengo claro si funcionará Pero Aquí, Katun Soy muy poco profesional Hablo por Whatsapp mientras Lucharé con o no Vale Mi mazo de Katun Eh, bastante interesante Tiene 30, es la cosa Vale Esa es la armadura de Lothar Me pasé meses buscando Entre Taka de Dragón En Roca Negra Taka de Dragón Luz me protege Mmm, vale Uh, que bueno Vamos a poner este Pasado a las espadas animadas De la sala este ¿Y a quién puedo ayudar? Renuncia en el almacén principal Varios robots No lo tienen robar Madre mierda Mmm No me gusta El deber me llama Nie, 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 no gusta ¿Qué dices? Asegadora Qué bestia Madre mía Nos anda con mierdas, eh Vale Oh, esa era muy buena ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! Pensaba que tenía uno He contado uno más de maná en mi cabeza ¡Qué asco! Es solo ¡Ay, no! He contado uno más He contado uno de más en mi cabeza Venga ya, hombre ¡Qué paliza! Va, podemos volver a intentarlo A ver qué pasa ¡Ah, venga! Casi lo mato a este también No por Dios Uf Voy a poner a este ¿Queréis callaros? No me interesa Nada El problema es que Zetún Tiene que tocarte Y si no toca Pues no toca Salvo a los ratones ¡No! Ya está, ¿no? 9, 10, 11 Bueno, ya está Me pone escudo divino Ahora ya me gana Pero bueno Pues no es un mal mazo, eh Está roto Este hombre ¿Le ha dado ahí? ¿En serio? Este hombre es muy hardcore No sé qué hacer Bueno, ahora 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 a perder Pero Es que creo que lo puedo hacer Con él mismo O si no con el Brujo Tengo un brujo También de Zetún Tengo también un brujo De Zetún Creo ¿Puede ser? No, mi brujo No Creía que tenía un brujo Solo para Zetún Bueno, no Pero mi brujo normal Tiene a Zetún Vale Es que yo no hago Cosas de esas de Escudos divinos Y Facehunter Y Frismag No, yo Yo que sé Veo una carta Y esta es chula Ahí dentro Pero sí A esta hay que A esta hay que meterle Muchos puntitos De uno en uno, eh Mira, esta carta me encanta Esta Esta mola un montón Hay que usarla Nada más podamos Porque Mira, Zetún 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 Me he tenido que ir un momento De haber hecho un corte O yo que sé qué ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Pero qué asco de carta! De verdad, es que da mucho asco esa carta ¡Mucho! ¡Uh! Esto puede estar muy guay Este puede estar bien Lo guardaremos ¡Qué asco! ¡Pero qué asco, tío! ¿Por qué tienes cartas tan asquerosas? Al final me acabaría haciendo un mazo personalizado, tío ¡Uah! Está mola un montón Si hago esto me saldrá el espirro de coste cero, ¿no? ¡Pero qué asco, tío! Bueno, me pensaba que iba a matarlo ¡Oh! Está mola un montón también ¡Oye su llamada! Le suma más uno, más uno Lo de Zetun lo puedes llegar a dopar mucho Mucho, o sea, mucho ¿En serio? ¿Encima tiene armadura? Venga ya ¡Venga ya, tío! Que dejes de dopar los 1-1 ¡Pero qué asco das! ¡Te da miedo la oscuridad! Le hace uno, ¿verdad? Nada más Sí, claro, hombre Solo puedo hacerle uno ¡Jope! ¿Qué más da? ¿A quién le voy a hacer esto? Así que no Ahí, yo qué sé, tío O sea, al menos va a atacar dos veces Creo que solo pone... ¡Madre mía! Pero de verdad ¿Quieres dejar? Está rotísimo el mazo, ¿eh? Ah, Tún mete un 7 No sé si eso ha sido bueno o malo Creo que malo No por Dios Sí, bien Esta es muy buena también La elegida de Katun Venga, si le dejo sin cartas Esto está ganado ¡Oh! Vale Si le dejo sin cartas Como yo tendré a Katun Tendré cierta ventaja O sea, quiero... Dejarle sin cartas ¡Venga ya, hombre! Pero, ¿qué? Pero, vamos Quiero dejarle sin cartas Pero, pero, ¿de 30 de vida, tío? Que no le he hecho nada aún Al final acabaría siendo un mago De... ¡Oh! ¡Qué guay! Esa es buena ahí Esa ahí está muy bien Acabará siendo un mago Que tenga un montón de... Quita mucho Quita muchos puntitos de uno en uno Porque tiene un montón de cartas de... Alto da... ¿Qué más da eso, tío? ¿Qué más te da? Nada Nada Ah, podría poner a Katun Pero es que no quiero Puedo hacerlo aún más fuerte Vamos a intentar hacerlo un poco más fuerte A ver cuánto puedo aguantar haciéndole fuerte Pues luego también si se le acaban las cartas Si vamos a desgaste va a ganar él Pero... ¡Oh! 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 Te haré cambiar de opinión Rotísimo Ya llega Ya llega Ya llega Mmm, vale Sí Ahí Vale, vamos a ir dominando la situación Y como no tiene muchas cartas Confiar en... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Venga, hombre! ¡Venga! Ahí cuando menos lo espere Katun ¡No! Ahora Tiene que entrar Tiene que entrar ¡Venga! Venga Hay que hacer Katun a full, ¿eh? Venga Por robar, ¿eh? Es por la carta Esto creo que ya no afecta O sea, ya no le da más Dos, más dos Sale como que... ¡Sí que se lo da! ¡Dios! ¡Qué roto! Eso le he quitado uno Me da igual Está igual Voy a ganar Oh, vale Espera A ver Vamos a pensar las cosas mejor Porque esto le hace uno Y a mí me hace dos Bueno, sí O sea Uf Hay que llevar esto con cuidado ¡No! ¡No! Estamos bien Vale, hay que llevar esto con cuidado ¡Oh! Bien Me voy curando a mí mismo Vale, le sube la... Sube brutal Me da a mí, ¿verdad? No, me da a él Vale Vale Vale, hay que ir con... Vale, brutal Vale, hay que ir con cuidado También me habría venido a mejor bien un mazo con muchos 1-1 O bueno Mientras podamos seguir haciendo fuerte a Cetún Y... ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Que tiene todas las armas del mundo Me ha salido como que lo mataba Pero no 13, vale Vale, este muere instantáneamente Este... Pierdo Lo haces más fuerte, tío Pero... ¡Ah! Va mal la cosa Roto ¿Roto? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto? Ah, vale Por él Vale Leche Estaba pensando Pues por el señor este Vale Si se mantiene así Ganaré al final por desgaste Porque tengo todo esto O sea, porque le voy haciendo daño por... Y si saco esto ya... No, por favor No, por favor No, tío Pero como tiene tanta chorra Venga, hombre Es inmortal Vale Es inmortal ¿Quiere jugar? Pues jugamos ¡Toya! Vale, he hecho eso Para poder poner esto Tranquilamente ¡No! ¡No! Vale, bien Bien, 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 bien Bien Bien, 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 bien Vale Están pasando cosas muy raras ¿A quién invoca? Dios Es que... Es que le estoy dando un montón de veces Y no muere Sí Madre mía Estoy... He hecho el Katun más fuerte de mi vida No puedo hacer eso ¡Sí! ¡No! Ay, ¿por qué le he dado a eso? Ah, podría haberle dado dos golpes Es el Katun más fuerte de mi vida Igual tiene... Provocar, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Nada Oh, le dará uno, ¿verdad? Ya está Bueno Sí Ya, he ganado La siguiente Madre mía El Katun más poderoso de la historia ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué liada! ¿Quién se ha quedado? ¡Oh, sí! Bien Mierda Bueno Parece ser que ahora es un... ¿Eh? A ver quién es más macho, ¿no? Mierda Bueno, puedo matarlo Vale, no pasa nada Vale, bien Uf, tiene esta Uf, uf, uf Venga Tengo que hacerle dos de daño Te haré cambiar, Dios mío Tengo que hacerle dos de daño, por favor Incluso si le dejo en... 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 Cuando va perdiendo... Cuando va... Wow Brutal Obedece Ahora voy a usar aún Katun, tenía más No sé cuántos Vale Que no tenga provocar ¡No! Es que solo tengo que hacerle uno de daño O sea Cuando pierda esta carta y la siguiente Ya está Se acabó Vale, vamos a aguantar ahí Ahora gasta la última carta Que esto no sirve nada Y a la siguiente Coge una Pierde uno Y ya está O sea, muere Madre mía No podría haber ido más justo, colega Voy a poner esta Muere, ¿verdad? Sí, por favor Lo he matado a fatiga Que hardcore Duplica todo el daño Inflijar a tu héroe Espada maldita Oh, conservador del museo Muy bien Eh, Rafaam Directamente Archiladrón Rafaam Añadme desviar al... Vale Ha robado el bastón Y casi la estudia en el museo Esto no puede seguir así Vale, pues lo haré más En el siguiente episodio Así ya lo hagamos la serie Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós